Es una realidad anormal, es algo que no debería ocurrir en España, pero que ocurre. Y si ocurren estos actos de violencia, de intimidación, es porque hay unos claros responsables. Y detrás de esos botes de humo, de esas piedras, de esos huevos y de esos intentos, incluso de poner en grave riesgo nuestra integridad física, está un discurso impulsado por el separatismo y también por los líderes socialistas que en muchos casos ante los cuales calla también el Partido Popular. Un discurso que lo que hace es deshumanizar a Vox, un discurso que hace mentir sobre las propuestas de Vox, manipular sobre las mentiras de Vox y, en definitiva, ponernos en el disparadero de los violentos y de los totalitarios. Claramente, este intento de demonizar y de estigmatizar nuestra formación política lo hemos visto muy recientemente en torno a los temas de la inmigración ilegal. Nosotros hemos dicho alto y claro que hay que combatir la inmigración ilegal, que hay que garantizar la seguridad de los españoles y que en ningún caso lo que hay que hacer es repartir a esas personas que llegan en situación irregular, sino devolverlas a sus países de origen. En cualquier...